Las infecciones urinarias son aquellas que se caracterizan por la presencia de microorganismos en la orina. Son las infecciones más frecuentes después de las del aparato respiratorio y se clasifican según su localización. Así, podemos hablar de infecciones del tracto urinario inferior y de infecciones del tramo urinario superior, también llamadas infecciones urinarias altas. Entre las del tracto inferior son frecuentes la cistitis si la infección es en la vejiga y la uretritis si la infección es en la uretra. En las del tracto superior hay que destacar por su gravedad la pielonefritis en la que se afecta al riñón. Estas infecciones no deben subestimarse ya que si no se tratan adecuadamente pueden ser graves y provocar recaídas frecuentes e incluso daño renal irreversible. La mayoría de las infecciones están producidas por bacterias que suelen proceder del intestino y menos frecuentemente por hongos. El trayecto habitual que siguen estos microorganismos es ascendente, es decir, comienzan infectando uretra y vejiga y ascienden hacia el riñón. Los síntomas típicos son el aumento en la frecuencia de orinar, aunque se elimina poca cantidad de orina, picor y escosor intenso y sensación de vaciado incompleto. En situaciones graves el paciente padece fiebre y dolor abdominal, pudiendo incluso eliminar sangre por la orina. Las infecciones urinarias se dan con mayor frecuencia en niños y en ancianos y predominan en mujeres. Así, el 20% de las mujeres sufren un episodio de infección urinaria al menos una vez en la vida. A partir de la menopausia son aún más frecuentes debido a los cambios hormonales, produciendo así la variación del pH vaginal que favorecen la infección. En la mujer, el riesgo de padecer este tipo de infecciones se incrementa con la actividad sexual, el embarazo y con el uso de DIU como método anticonceptivo. También, tras el parto, la cirugía y al aplicar una sonda. En el caso de los hombres, la frecuencia de la infección aumenta con los trastornos prostáticos. Otras situaciones predisponentes son la diabetes, la malnutrición, el alcoholismo y la hospitalización durante un periodo de tiempo prolongado. En cualquier caso, es fundamental analizar la orina para identificar el germen causante y establecer el tratamiento antibiótico más adecuado. La duración del tratamiento varía de función de la edad y la presencia o no de complicaciones, pero debe mantenerse durante el tiempo prescrito para evitar recaídas. En las mujeres puede ser útil la aplicación de pomada intravaginal con estrógenos. Como medidas generales, se debe beber al menos dos litros de agua, orinar cada tres o cuatro horas y tras el acto sexual. No deben utilizarse jabones fuertes ni otros irritantes para lavar los genitales ni la ropa interior y ésta deberá cambiarse a diario. Cuando la mujer haya orinado, deberá secarse de delante hacia atrás. Si tienes alguna duda, acércate a tu farmacéutico. Él podría orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento.